La verdad es que fue un acierto presentarme al proyecto y la verdad es que es suerte por haber sido uno de los proyectos elegidos para este programa. A mí me han nutrido mucho sobre todo las personas y conocer a las personas y que me aporten miles de salud. Y sobre todo en mi provincia, que es un poco más pequeñita, como que emprender no es fácil si no tienes sobre todo recursos económicos. Entonces ver que hay otra gente que sí piensa igual que tú y que te apoya y que simplemente todo eso puede ser posible. El hecho de que seamos un grupo pequeño y que las necesidades de cada uno hayan sido tan, pues, no sé, muy bien atendidas. O sea, no ha sido algo genérico, ha sido muy personalizado la formación. La verdad es que es positiva, porque el contenido de la hecha bastante interesante y yo creo que puede aportar bastante para un cambio sobre todo en el cultivo del secano aquí en la geografía española. En general, toda la parte de asesoramiento tan cercano y haber podido aterrizar muchas dudas y poder sacarlas en lo personal con la gente o con nosotros. Algo en lo que me ha ayudado es ver el funcionamiento en equipo, ver que casi todas las personas que estaban en secanos vivos tenían su propio equipo, se apoyaban en alguien y el proyecto que estaba llevando yo, lo estaba llevando principalmente yo, yo he visto la importancia de tener un equipo fuerte y de que las cosas no las puede hacer yo solo. La verdad es que el acompañamiento, el apoyo que hemos tenido con vosotros, las experiencias, la convivencia, la cooperación, ha sido todo, ha sido algo diferente. Emprender proyectos así, solo, en cierta manera, no respaldados por más gente o por una asociación o que trabajen y que cabinen en el nuevo sentido, pues es duro, la verdad que es duro y encontrar el refuerzo es, yo creo, y la colaboración, yo creo que es no solo positivo, sino que muy, yo diría que muy necesario. Antes lo veía como conceptos muy etéreos y ahora lo veo como una forma de vida y de economía más tangible. Realmente se puede vivir de ello, que no es como una idea abstracta. Nos habéis dado como puntos importantes a la hora de un emprendimiento y como que habéis detectado o nosotros mismos hemos detectado aquellos puntos débiles que tenemos cada uno como personal y como proyecto y nos habéis ayudado con las mentorías a un poco fortalecer esos puntos débiles. Pues la verdad es que nos ha ayudado bastante en el tema de la planificación de nuestro proyecto, que nos ha ayudado un poco a ordenar los pasos que tenemos que seguir. Yo creo que le dio esqueleto, cimento, nos ayudó a cimentar la idea y en la parte de medular creo que estructuró. La parte económica me ha influido mucho porque dejar claro en cuanto a si iba a tener, o sea, sabía que iba a tener beneficio, pero en cuanto a rentabilidad de maquinaria, cosas así, que no había ni siquiera pensado que te pongan los pies en la tierra y que sepas ver todo lo que es de llevar un negocio o intentar plantearlo en un país. Ha sido una oportunidad para conocer personas, para conocer otros proyectos de medio rural y también para impulsar los aspectos que igual tenía más flojos en el proyecto. Es que el campo y la visión que el programa me ha abierto es infinito. Hay poder también colaborar con nuestras personas en diferentes proyectos. Bueno, creo que cada vez que aprendemos de nuestro propio proyecto, aprendemos del proyecto de los demás y nos dan una idea un poquito de cómo vamos con respecto a otros proyectos y el apoyo que encontramos entre nosotros. Me encanta, es una experiencia muy grata. Mis ofensivos se han cumplido. El buen rollo que ha habido, autoconocerme a mí misma y en mis capacidades. Es positivo porque todavía estamos a tiempo de cambiar un poco las cosas y de la manera en que hacemos agricultura, sobre todo en CECAM. Para mí sí que ha supuesto un avance para la malva tangible. Humanamente, sobre todo voy a recordar el momento en el que vi a la gente de las videollamadas, que siempre nos veíamos por videollamada y justo ayer nos vimos en persona y era algo que todos queríamos. Es que he visto muchísimas posibilidades. No lo veo como un final. Sí que es un final, sé que es un final, me imagino. Lo veo más como un principio que como un final. Lo veo más como un principio igual de colaboración. Lo veo más como un final. ¡Gracias! 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 Gracias.